Hola amigos, yo soy Arroba Graciela y voy a tener para ustedes el Club Digital Park de Donatella, una canción titulada No Basta, dedicada a todos los que son padres. No basta, traerlos al mundo porque soy obligatoria, porque son la base del matrimonio, y por qué te equivocas en la cuenta. No, no basta, con llevarlos a la escuela que aprendes, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que su padre no pudo ser. No basta, que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo. Y del tiempo, no basta, porque cuando quiso hablarte del problema, tú le dijiste que no seré mi alma, es muy tarde y estoy cansada. No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No, no basta, con creer ser un padre excelente, porque esto te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No, no basta, no basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron tus colores al rojo y te fuiste. No, no basta, no basta, con que el haber perdido un problema, lo había resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. No, no basta, no basta, con comprarle curiosos objetos. No, no basta, cuando lo que necesita es afecto, aprender a valorar las cosas, porque tú no las serás eterno. No, no basta, no basta, castigarles por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico y su nombre, ahora más alto y más fuerte que tú. que tú. No, no basta. 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 Gracias.